Todo hace indicar que la temporada que viene Nicola Kalinic no formará parte de la plantilla del Barça y hoy en el canal vamos a ayudar a Juan Carlos Navarro y a Mario Bruno Fernández con unas cuantas opciones que pueden encajar en el molde del alero serbio. ¿Un titular? ¿Un anotador? ¿Un tirador desde Estados Unidos? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Barcelona, mercado de fichajes y uno de los vídeos que sé que os encantan, vídeos dándoos posibilidades, recambios en este caso para Nicola Kalinic ahora mismo alero titular de este Barça, jugar muy importante para los sistemas de Ruiz Grimao pero que en esta información de Ence estando que os dejaré por aquí apuntaba a que probablemente no renueve de hecho la semana pasada ya se habló de una operación retorno por parte de Estrella Roja de Belgrado en el que incluye a Stefan Jovic y a Nicola Kalinic que ya estuvo en Estrella Roja hace unas temporadas y tuvo que negociar el Barça precisamente para acabar sacándolo del conjunto balcánico y como esta situación está así vamos a hablar de cómo quedaría la posición de alero y lo que puede buscar en el mercado, tanto Euroliga como ACB como NBA porque la apuesta de Jabari Parker yo creo que puede ser una vía a seguir bueno pues de cara al futuro en lo que es la planificación del Barça además aquí hay muchos condicionantes sobre todo a nivel económico porque el Barça no puede optar a grandes grandes movimientos o pagar sobre todo grandes cláusulas aunque este verano ya lo hizo con Darío Brizuela y Joel Parra hay opciones de más veteranos, hay opciones mejores también hay que entender que Joel Parra debe dar el paso a convertirse en el alero titular del equipo bueno, hay muchas cuestiones que hay que analizar y que merece la pena comentar así que os leo por aquí abajo para analizarlo todo espero que os guste este vídeo, que me pongáis qué opción os gusta más o si incluiríais alguna más en este listado donde yo diría que hay más de 12 o 13 nombres que os voy a presentar y que además, bueno, me hace mucha ilusión que vayáis al enlace y os voy a dejar además como comentario destacado al curso de desarrollo de marca personal y creación de contenido que junto a la Universidad de Valencia estoy llevando a cabo y que, bueno, las plazas se están agotando ya si te quieres inscribir, seas periodista, seas alguien que tiene un proyecto o una empresa y le quiere dar un salto de calidad ese es tu espacio para poder comentarlo con grandísimos profesionales del sector así que de verdad que espero que os paséis por ahí podéis echarle un vistazo y si no también compartirlo con gente que le pueda interesar bueno, la realidad es que el Barça tiene una situación compleja no tiene problemas con los cupos porque los he estado analizando y, bueno, pues tiene cuatro ya prácticamente garantizados que son Abrines, Darío Brizuela, Joel Parra, Billy Hernán Gómez es decir, que los cuatro obligatorios para estar en Liga ZB los tienes tienes la opción de damechar o yacuciones también como tema de jugadores de formación en caso de que quieras tener alguno más sabemos que el Barça va a plantilla de 15 más o menos o 16 y luego tiene una serie de interrogantes sobre qué va a pasar en el futuro renovará Ricky Rubio al término de temporada qué pasará con James Nagy, se irá a la NBA, se quedará ha jugado muy poco esta temporada en el interior del Barça Michael Caicedo, Sergi Martínez son dos jugadores cupo que ahora mismo están en Girona qué decisiones se va a tomar con ellos incluso la figura de Oriol Pauli que parece complicado que renueve según la información de Encestando pero que es otro cupo es decir, no tiene una necesidad imperiosa de firmar un cupo le puede venir bien en ese plan de recuperación del talento nacional que Navarro ha intentado llevar a cabo este verano pero no es una necesidad la realidad, según esta información que estábamos leyendo bueno, pues da la sensación de que Nicola Canic puede volver a Serbia que tiene un contrato muy alto que también se le quiere potenciar a Joel Parra que después de este verano o de este año en el que vivió un máster, como le hablábamos a él me acuerdo de la entrevista, que os la dejaré por aquí arriba bueno, pues quieren que asuma ese rol y luego tiene jugadores muy diversos para ocupar la posición de alero y se está buscando un alero más anotador y tirador ¿por qué tiene? Abrines como especialista en el tiro Sergi Martínez como especialista defensivo Joel Parra, que para mí es ese todoterreno y el que debe empezar a avanzar en pasos a ser un jugador relevante en este Barça e incluso la figura de Michael Caicedo que yo no sé qué va a pasar con él pero esa figura de anotador de jugador ya que pueda ser es que Kalinic y Parra en muchas cosas se parecen y yo creo que está bien este primer año pero de cara al futuro yo creo que el Barça puede buscar otro tipo de opción viendo un poco las necesidades del mercado he empezado a rastrear y a poner los nombres encima de la mesa algunos están vinculados también cuando pasó lo de Mario G. Soña y al Real Madrid que os hice un vídeo de sustitutos porque algunos tienen sentido y otros no yo creo que todos los que os presento creo que todos tienen nivel esto es evidente pero cada uno con sus cuestiones se puede evaluar por qué sí y por qué no vamos primero con los Euroliga ACB y NBA ¿vale? porque NBA tengo cuatro que son cuatro supuestos que puede venir bien en esa información por cierto digo porque Jabari Parker ha jugado un momento de alero se habla de que van a esperar a Jabari Parker para ver qué pasa con él que se acabe quedando porque parece ser que han empezado un proceso de intentar negociar con él una renovación vale, en Euroliga para mí hay dos que se os vienen muy rápido a la cabeza uno hicimos bueno, de los dos hemos hecho vídeo en el canal uno, está Dase de Kerskis el jugador del Vaskonia que tiene una oferta de renovación sobre la mesa jugador que está firmando 10.7 rebotes 47% en Euroliga no es un tirador pero ha mejorado mucho en esa posición con peys posicionados puede jugar de 4 y de 3 que es un poco lo mismo que Nikola Kalic es un jugador de 26 años es cupo pero aquí tiene una pega el tema del derecho de tanteo con el Vaskonia Vaskonia va a ponerlo en el derecho de tanteo seguro y habrá una compensación económica siempre recordamos el célebre Hangay Larkin en aquel año 2017 con el Vaskonia no sé cómo estarán las relaciones a día de hoy si pondrá mucho dinero encima de la mesa pero Tadas sí que es cierto que es un jugador encaja en ese molde se parece más a Kalinic que a un tirador anotador pero es un jugador evidentemente de mucho potencial y de gran futuro porque yo creo que le puedes firmar un contrato de 4 o 5 temporadas un poco en esa versión de firmar cupos para potenciar la plantilla y el otro que a mí es mi favorito uno de mis favoritos es Alfa Dialo que es para mí una versión de Kalinic mejorada está en 11.4 rebotes dos asistencias tiene una cuestión que es acaba con tiene contrato hasta 2025 está 42% en triples tiene 27 años tienes que pagar un buyout por él con lo cual ahí yo también lo descarto un poco por esa situación salvo que bueno pues Monaco no continúa en Euroliga hubiera algún cambio relacionado y hay otro tema muy importante para el en positivo es de Guinea es decir es Cotonou con lo cual no le ocuparía plaza extracomunitario pues para tener a Jabari Parker y a otro exterior más o un interior un 5 o 8 o que sé o bueno 5 es no porque Bessel y Renovado y Billy van a estar otro tipo de nombre en el mercado a mí es el que más me gusta pero entiendo ya vamos con dos jugadores en los que va a tener que soltar dinero tanto contadas en el tanteo como con Alfa Dialo que desconozco qué cláusula puede tener para salir a Europa pero a mí es que Alfa Dialo me parece un súper jugador para el Barça también juega de 3 y de 4 muchos años de Euroliga ha jugado Final Four bueno lo tiene todo yo es que es algo que he visto tan claro hace tanto tiempo que lo veo normal y luego en cuanto a jugadores un perfil también muy todoterreno que no sé exactamente si les encaja unos Bons y Colson que veremos si consigo o no el pasaporte de Cabo Verde que esto es un tema que ya os lo había contado en el vídeo hablando de Aleros para el Real Madrid acaba contrato en 2025 pero bueno está el tema de Israel Palestina vamos a ver también cómo acaba esto para algunos jugadores y recortes en los salarios 13.6 rebotes 37% en triples 28 años a mí me parece un jugador súper hecho súper hecho es muy completo no es tan ganador como Nicola Kalic esto es evidente pero es un jugador muy completo que te puede jugar de 3 y de 4 que le gusta jugar de cara que es muy potente a campo abierto que puede tomar buenas decisiones también en lanzamiento exterior creo que es un jugador de verdad que está llamando a la puerta de poder dar un salto a un contender a poder jugar Final Four el otro nombre es otro veterano que firmó por un año en Belgrado y podría ser Kalic va a Estrella Roja y Rocas Giedraitis va al Barça aquí bueno tiene un año de contrato con lo cual acaba en verano 11.4 rebotes para él en el proyecto primero de Dusko y ahora de Yanis Esfairopoulos 36% en triples conoce la Liga CB muchos años de experiencia en Euroliga pero vuelve a tener la misma pega se encontrarían con el derecho de tanteo del Vasconia veremos ahí también si podrían llegar a algún tipo de acuerdo pero es evidente que esa figura de Rocas Giedraitis bueno pues podría quedar un poco también marcada por esto el de Bons y Colson también tienes que pagar es decir de momento estamos hablando de jugadores a pagar jugadores que no están libres y esto creo que es relevante y el otro nombre es otro clásico que es ir a Valencia Basket y preguntar por semi LL que te da la potencia física de poder jugar de 4 y tener ese formato de Bilio Veseli con LL y Parra o el que toque de turno o Jabari Parker te da puntos 13.4 rebotes para él esta temporada pero claro pagó un buyout Valencia por quedárselo y yo entiendo que Valencia va a defender esa opción y va a intentar sacar dinero por él también vende si la ocasión es buena lo vimos con Pieroriola lo hemos visto con otros con otros nombres pues veremos que sucede aquí 49% en triple esta temporada en Euroliga para semi LL también nigeriano así que comunitario en esta situación vale a partir de aquí voy con 4 nombres que no tienes que pagar vale estos para mi son muy buenos pero seguramente el tema de tener que poner dinero encima de la mesa es algo que al Barça pues igual en este momento de la temporada o de situación económica no le encaje pero aquí hay 3 por los que no pagas y son muy buenos James Danali jugador de Partizan que acaba contrato este verano y es un alero tirador claramente un jugador de equipo tremendo 13 puntos 3,4 rebotes 3 asistencias en Belgrado 34 años es decir tienes un jugador más metedor y defensor que igual que a Lynch es decir a Parra le das un poco esa relevancia de ser titular pero tienes otro al lado que le puede acompañar Nanali es claramente un alero con lo cual tendrías que optar por un 4 más clásico o Joel Parra el falso 4 pero es muy buen jugador y no tienes que pagar me parece muy buen nombre para tener un tirador especialista otro un poquito más joven 29 años Asbel Villarban Lubavu Cabarrot con más de 300 partidos en NBA acaba contrato este verano en Asbel 14 puntos 3 rebotes 2,6 asistencias es un jugador que creo que en un rol muy concreto puede funcionar bien es decir pies posicionado lanzar defender un jugador alto bueno pues a mí sí que me parece un jugador muy a tener en cuenta que además no tienes que pagar nada por él ya ha jugado dos años Euroliga uno con Milán el otro con Asbel roles diferentes con experiencia de Estados Unidos experiencia con la selección creo que es bastante completo 34% en triples bueno pues es un jugador para mí a tener en cuenta porque además es grande te puede jugar incluso al 2 bueno te da cosas distintas y repito no tienes que pagar y el otro nombre es un veterano que ya sonó creo que hace un par de temporadas que esta figura de Will Clyburn que yo creo que el EFES va a cambiar muchas cosas de su plantilla este año ha tenido muchos problemas de lesión sería fichar un poco al hermano al hermano de Corey Higgins en CSK los dos que brillaron para ganar aquel título Euroliga en Gasteiz en 2019 11.5 rebotes dos asistencias 24% en triples para él su peor año desde que lo hemos visto jugar en Euroliga 34 años de edad para mí si buscan un tirador puro Nanali y Luau Cabarrot son dos jugadores muy a tener en cuenta sobre todo porque tienen cero costo económico crecimiento de parra le das un rol de ya más titular y bueno pues Luau Cabarrot o Nanali te pueden ocupar esas posiciones y Claywood por poco dinero te lo puedes plantear en ACB estamos rastreando un poco el mercado de ACB buscando jugadores que realmente le puedan dar ese saltito de calidad el único nombre que yo tengo encima de la mesa y veremos cómo termina la temporada es un jugador que para mí es candidato a mejor quinteto de la liga ACB esta temporada Gran Canaria Nico Brusino porque acaba contrato en 2025 pero se hablaba que Valencia Vázquez podría firmarlo por 300.000 euros es decir que sería un buyout no sé si gestionable o no pero bueno si lo quieres está ahí 30 años 13.5 rebotes dos asistencias en Gran Canaria es otra cosa diferente a lo que os he planteado es un jugador menos físico más talentoso más polivalente con más capacidad para echar de balón al suelo sin experiencia en Euroliga esto también es un handicap pensando de cara al futuro yo es que el resto de nombres no sé yo no les veo firmando a un Rodion Skrux porque no es ese tipo de jugador no les veo firmando a un Mario G. Soñansal del Real Madrid ese tipo de nombres no los veo o sea tampoco veo otros jugadores en ACB que puedan dar ese salto y ahora nos vamos a la NBA donde hay cuatro nombres alguno me dirá hombre por ejemplo Simone Fontekio que pagó su buyout del Vasconia para irse a la NBA ¿tú crees que no es una buena opción para el Barça? buena opción es pero yo creo que va a firmar muy buen contrato en NBA Simone Fontekio es el molde perfecto físico anotador y tirador pero eso no va a pasar o sea eso olvidaros de esa situación os me sorprendería mucho pero si hay cuatro escenarios que pueden molar uno de ellos que a mí es otro que me encantaría verlo y llevo mucho tiempo dando vueltas con este jugador el ucraniano es Vyatoslav Mikhailuk firmó por Boston finalmente cuando parecía que Spanatinaikos y Olimpiakos preguntaban mucho por él la realidad tres puntos un rebote 32% en triples 26 años yo creo que es el momento de empezar a volver a Europa no le metí en el vídeo hace unos días de jugadores que pueden venir a jugar en a jugar en Euroliga porque bueno él está muy interesado él ha formado prácticamente toda su carrera en Estados Unidos en NCAA NBA y tal pero yo creo que es un jugador que para este tipo de equipos puede funcionar super tirador jugador que físicamente además te puede generar darte esa capacidad de defender con tres jugadores potentes en el perímetro te juega a dos posiciones ya tiene experiencia con la selección habría que verlo creo que además siendo comunitario merece la pena apostar por él pero con mucho dinero por delante otro que yo no lo veo mucho porque en Europa le dimos jugar en BCL en más de cuatro que de Alero que es Ismael Wainwright jugador que también creo que es comunitario si no me equivoco Cotonou tres puntos un rebote también 37% en triples 29 años para él cortado por creo que ha sido los Sands acaba contrato y ahora estaba en Portland no me acuerdo ahora dónde estaba es un jugador correcto pero tengo más dudas de si este jugador va a dar ese salto competitivo tan alto y realmente es lo que necesita el Barça pero yo lo dejo aquí y otros dos nombres uno que yo creo que si bien Europa no irá al ACB pero puede ser un jugador a valorar que es Pokusevski que es el serbio que creció en Olimpiakos que fue número 17 del draft de 2020 y que ahora ha cambiado después de ser cortado por Oklahoma a los Hornets para acabar la temporada y es agente libre que tiene un contrato este último año de 5 millones veremos qué pasa con él 22 años muy muy verde yo creo que todavía no lo hemos visto jugar en un gran torneo con la selección de Serbia veremos si en los juegos es una oportunidad para él o si esperan otro evento pero es un jugador que mi duda es si está preparado o no pero como jugador diferente lo es yo creo que tampoco dan el molde y a mí este junto a Mihailuk Alfa Diablo y Tadas es el que más me gusta el último que os presento en la lista 29 años comunitario porque es Cotonou ha jugado Juegos Olímpicos en la NBA ha dado muchas vueltas y no acaba de encontrar su sitio de hecho esta temporada ha ido a caballo entre Indiana Pacers y el juego de 18 partidos y en el momento que grabo el vídeo 12 con Toronto Raptors estoy hablando de Jordan en Wara para mí 6 puntos todo el robot es una asistencia para él 25 años lo tiene todo calidad me ha recordado mucho a Sabon Sears un poco a ese perfil de jugar todoterreno con Jaspelins en FIBA habiendo vivido ya varios años en NBA sin tener un protagonismo muy grande y me parece un jugador que encajaría como un guante en toda esta propuesta te voy a dar un poco el escenario y a Barry Parker te voy a dar la oportunidad de brillar a mí Spiatorna me fascina en Wara me parece que lo haría de maravilla en Europa y luego alfa diablo a lotadas pero ahí tienes que pagar lo bueno que en Wara acaba contrato como es Vietorla Mihailuk en 2024 con lo cual sería gente libre y no tendrías que pagar nada más allá de la ficha del jugador os he presentado muchos nombres me gustaría que vosotros hicierais un top 3 puede ir a por otro tipo de jugador pero yo no le veo yendo a por cupos como Juancho por ejemplo tampoco es un alero no le veo pagando por Xavi López Aroste no le veo firmando no sé yo la verdad que los nombres que os he buscado si fueran baratos Nanali Luba Bucabarrot Will Clyburn me parecen tres opciones que no tienes que pagar nada más que más allá de su ficha la opción de Mihailuk y Jordan en Wara me parecen súper buenas viendo NBA y viendo que lo del Barça te ha funcionado con Dantexun primero y con Jabari Parker también después y luego ya si tienes mucho dinero o quieres invertir Alfa Diallo y Tadda Seekerski me parecen dos opciones clarísimas uno por ser cupo y otro porque para mí uno de los mejores aleros uno de los más infravalorados de esta liga de esta Euroliga 23-24 lo dicho nos vemos en el próximo vídeo había muchas cosas que contar pero os quería traer este contenido hablando del Barça y futuros aleros para sustituir a Nicola Canic nos vemos ah por cierto suscríbete por aquí abajo llegamos ya a 77.000 y además si te haces miembro ayudas muchísimo a este canal para seguir creciendo nos vemos hasta luego adiós gracias